bueno mi gente esto es 10 pulgadas serie gold zafiro sound component esto es amv audio 10 pulgadas modelo 900 está la lima audio el modelo caro de ella voy a ver a la hora pero la suspensión todas son tres pulgadas de hoy todas son a pinche vamos a mirarlas aquí poco a poco 1200 watts lima audio esto es un modelo de 135 140 150 está en 90 dólares 1300 1200 ambos modelos son heavy heavy duty para el marroneo serie gold serie gold tremendo y mantiene todos estos modelos tienen reconeo todos 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 los dos son 8 ohm doble bobina mucha calidad y hay modelos más económicos en otras marcas lima tiene una bocina buen precio económica también bueno mi gente los dejo no 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 Gracias.